Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Tu Babu Yukustun fue vista entrando en la casa de Murat Yildirim con su maleta. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Los actores populares del mundo de la televisión y el cine turcos, Tu Babu Yukustun y Murat Yildirim, llegaron inesperadamente a lo más alto de la agenda de las revistas recientemente. La exitosa actriz Tu Babu Yukustun fue vista entrando a la casa de Murat Yildirim con su maleta. Este evento fue recibido con gran curiosidad y entusiasmo por parte de los fanáticos y los medios de comunicación. Anoche, Tu Babu Yukustun fue captada por la cámara entrando a la casa de Murat Yildirim en Estambul con una gran maleta en la mano. Esta visita, que se desarrolló bajo el intenso interés de los periodistas de las revistas, suscitó muchas especulaciones. Este inesperado encuentro de los dos actores me planteó muchas preguntas. Este encuentro sorpresa de Tu Babu Yukustun y Murat Yildirim se interpretó como el primer encuentro para un nuevo proyecto. El dúo ya había llamado la atención anteriormente por su armonía y exitosas actuaciones en los proyectos que protagonizaron juntos. Por otro lado, algunas fuentes de la revista apuntan a que este encuentro puede contener pistas sobre su vida privada. Tu Babu Yukustun entró en la casa de Murat Yildirim con su maleta y trajo rumores de que podría haber surgido una nueva relación entre los dos. Sin embargo, ambas partes aún no se han pronunciado oficialmente al respecto. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.